En la búsqueda constante de la sabiduría y el crecimiento personal, nos encontramos con diferentes corrientes filosóficas que han dejado huella a lo largo de la historia. Una de ellas es el estoicismo, una filosofía que ha sido practicada por hombres y mujeres a lo largo de los siglos, y que tiene una profunda influencia en nuestras vidas. Sus enseñanzas nos invitan a enfrentar los desafíos de la vida de manera serena, aceptando los eventos que no podemos controlar y buscando siempre la excelencia moral. En este vídeo, exploraremos 8 lecciones estoicas que los hombres suelen aprender demasiado tarde en su vida. Estas lecciones nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a adoptar una mentalidad más estoica, que nos permita ser más sabios y perseverantes frente a los desafíos de la vida. Lección 1, la tranquilidad se encuentra en nuestro interior. A menudo buscamos la felicidad y la tranquilidad a través de las circunstancias externas, como el éxito, el dinero o el reconocimiento social. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera tranquilidad se encuentra dentro de nosotros. Podemos cultivarla practicando el autocontrol emocional, aceptando lo que no podemos cambiar y adoptando una actitud positiva frente a la vida. Lección 2, el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es opcional. En la vida, inevitablemente enfrentaremos situaciones dolorosas y difíciles. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento es una elección. Podemos elegir cómo reaccionar ante las dificultades, asumiendo una actitud estoica y encontrando en ellas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Lección 3, el pasado y el futuro no deben dictar nuestro presente. Muchas veces, nos aferramos al pasado o nos preocupamos por el futuro, dejando que estos dicten nuestras acciones en el presente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a vivir en el ahora, aprovechando cada instante y centrando nuestra atención en lo que está a nuestro alcance, para así poder alcanzar la felicidad y la virtud. Lección 4, el dominio de uno mismo es la clave de la libertad. El estoicismo nos invita a cultivar el autocontrol emocional y a ser conscientes de nuestras reacciones ante las situaciones de la vida. Al dominar nuestras emociones, alcanzamos la libertad interior, liberándonos así de las cadenas que nos atan y nos impiden ser verdaderamente libres. Lección 5, el desapego y la aceptación de la muerte nos da fortaleza. La muerte es una realidad inevitable de la vida. Los estoicos nos enseñan a contemplarla y aceptarla como parte intrínseca de nuestra existencia. Aprender a vivir con esta conciencia nos permite apreciar cada instante de nuestra vida, y encontrar mayor significado y satisfacción en nuestras experiencias diarias. Lección 6, el verdadero valor se encuentra en la virtud y el carácter, no en las posesiones materiales. En una sociedad enfocada en la acumulación de riquezas y posesiones materiales, los estoicos nos recuerdan que el verdadero valor se encuentra en nuestras virtudes y en nuestro carácter. Cultivar la justicia, la honestidad, la valentía y otras virtudes estoicas nos permite vivir una vida más plena y significativa. Lección 7, el amor universal y la empatía son esenciales para vivir en armonía con los demás. El estoicismo nos invita a practicar el amor universal y la empatía hacia los demás, reconociendo nuestra interconexión con todos los seres humanos. Al practicar la compasión y la empatía, nos acercamos a una vida más ética y nos permitimos vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Lección 8, la gratitud y el aprecio por lo que tenemos nos brinda verdadera felicidad. Finalmente, los estoicos nos enseñan a practicar la gratitud y a apreciar lo que tenemos en nuestras vidas. Al ser conscientes de nuestras bendiciones, encontramos la verdadera felicidad y evitamos caer en la trampa de la insatisfacción constante. Amor Fatih, estoico.